Bienvenidos, esta es una nueva edición de la Educación en Debate, el suplemento digital que la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE y Le Monde Diplomatique coeditan. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener con nosotros a Emilio Tenti Fanfani, sociólogo especializado en educación, ex investigador principal del CONICET, profesor de la UNIPE y la idea es hablar en esta oportunidad sobre un tema, una frase instalada en buena parte de la sociedad, en los medios de comunicación, que suele afirmar que la educación de antes era mejor. ¿Esto es así, Emilio? ¿Es verdad? ¿Tiene fundamento esta afirmación? Buena pregunta, porque es cierto, hay una casi generalizada creencia en que... Bueno, la pregunta esta ya supone una respuesta, es muy retórica. El que te hace ese tipo de pregunta está esperando que uno le diga que era peor. Pero hay que ver cuál es el fundamento de la pregunta. A mí no me satisface ese tipo de pregunta. Es una pregunta, diría yo, no sociológicamente pertinente. Y te voy a explicar por qué. Supone que en la sociedad existen cosas que tienen una esencia, la escuela, el bachillerato, el maestro, la familia, el Estado. Son sustantivos. De hecho son sustantivos uno que tiende a creer que se trata de sustancias. Y la teoría esta decadentista supone que estas sustancias existían en un pasado nunca determinado, no se sabe cuándo, o sea, hace 50 años, 80 años, 100 años. Estas entidades, estas sustancias, el Estado, la familia, el orden, la disciplina, el bachillerato, existían en forma pura. Por ejemplo, se dice, maestros, maestros eran los de antes. Yo le llamo maestros al cuadrado. Esta idea de que maestro, maestro, cuando alguien dice esa esencia pura, luego con el paso del tiempo se fue degradando, se fue deteriorando, fue decayendo. Entonces esta idea está muy anclada. Es la que sustenta la pregunta esta. ¿Usted cree que la escuela de hoy es igual, mejor o peor que la de antes? Entonces yo suelo responder a esa pregunta diciendo, primero, que no me considero pertinente, segunda, que no es ni igual, ni peor, ni la misma. Es diferente. Esta es la correcta. Sí, las cosas son diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Digo, como existen los sustantivos, tendemos a creer que estas son sustancias, que las realidades sociales son sustancias. En realidad uno tiene que pensar, no en términos sustantivos, sino en términos relacionales. Las cosas son a la medida que mantienen relación con otras cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y te puedo dar un ejemplo. Podemos tomar cualquiera. Esto es el bachillerato, el maestro, la normal. ¿De dónde nace esta frase? Bueno, hay un interés, hay una lucha ideológica por definir la cuestión escolar. Yo suelo hablar de la cuestión escolar contemporánea. Hace poco saqué un libro que se llama La escuela bajo sospecha. Entonces, el sistema escolar, el sistema escolar que está regenteado por el Estado, digamos así, es objeto de muchas críticas. Hay muchos descontentos, tal es así que los títulos de los libros que se editan expresan esta insatisfacción de la sociedad. ¿Qué sé yo? Yo escribía en el 95 uno que se llamaba La escuela vacía, que era una provocación. Después llegó Jaime Echeverri en el 1910, creo. Escribió otro que se llamaba La tragedia educativa, ya era más fuerte. Creo que Adriana escribió uno, Adriana fue grosso, Volver a educar, como si ya no se educara. Nardosky escribió uno que se llamaba La crisis de la educación, otra palabrita muy remanida. Y ahora creo que alguien ya escribió uno, ya la catástrofe, el derrumbe de la educación, algo así. O sea, que hay esta percepción de que este sistema escolar, digamos, es insatisfactorio, no cumple con una serie de promesas o con una serie de expectativas, muchas veces contradictorias que la sociedad deposita en ellas. Si uno le pregunta a los empresarios y a los economistas, la escuela está para formar recursos humanos. Si le pregunta al ala progresista, te va a decir que la escuela sirve para formar a individuos críticos, conscientes, ciudadanos activos y participativos. Creo que no está cumpliendo con ninguna de estas dos. Ni siquiera con la vieja expectativa de que la escuela es una especie de escalera social, es un gran instrumento para construir sociedad más igualitaria o menos desiguales. Todas las evidencias muestran que efectivamente estas desigualdades se siguen reproduciendo. Que lo que los chicos y las chicas obtienen a lo largo de su trayectoria escolar es muy desigual en términos de aprendizajes. Aunque todos alcanzan los mismos diplomas y títulos, los conocimientos poderosos, digamos, como los que valen socialmente, son muy desiguales, digamos. Entonces, sí, sobre este escenario es donde vienen las explicaciones. Hubo una explicación de la decadentista. Esta desigualdad que mencionás, Emilio, que se da o que muestra o que emerge en el sistema educativo, ¿es realmente responsabilidad de la escuela, de la educación, o bien en realidad tiene su origen en otras cuestiones? Y ahora ya tiene que ver con el sistema educativo. Te puedo decir que hace algunos años, en la primera etapa del capitalismo, cuando la escuela era muy selectiva, siempre hubo fracaso escolar. Chicos que abandonaban, chicos que no entraban o que abandonaban la escolaridad. No alcanzaban ni siquiera la escolaridad obligatoria. Pero en esa etapa, en ese momento, dado el contexto de las relaciones de fuerza que existían entre los actores sociales, la responsabilidad se la imputaba al chico. Incluso las mismas víctimas decían, no, es que a mí no me da la cabeza. O el papá decía, el chico abandonó, repitió, porque no le da la cabeza, no tiene inteligencia. O no le gusta, no le interesa estudiar. Nadie cuestionaba el sistema educativo. O sea, en esa etapa del sistema educativo, elitista, clasista, excluyente, la responsabilidad se cargaba sobre la familia, los chicos y sus familias. Hoy en día, cuando uno, las evidencias te indican que hay casi la mitad de los jóvenes latinoamericanos de 15 años que no desarrollan lectura comprensiva, ya. No se puede decir que la mitad de los chicos adolescentes de América Latina son burros, son vagos, no quieren estudiar, no les interesa estudiar. Entonces ahora la mirada se dirige también hacia el sistema educativo. No es que no tengan nada que ver la sociedad, el nivel socioeconómico de las familias, el capital cultural de los padres, todas estas cosas, las condiciones materiales y culturales de vida de los chicos, obviamente, influyen en estas desigualdades. Pero también hay factores escolares. Por eso la escuela ahora está bajo sospecha. Ahora la lupa también se dirige a la escuela. Estamos haciendo bien las cosas. Los docentes están calificados para justamente darles las mejores oportunidades de aprendizaje a los chicos de los sectores populares, de aquellos sectores que ahora se están incorporando a la educación secundaria. No nos olvidemos ahora que la secundaria es obligatoria. Estos últimos que llegan a la escuela son los que tienen más probabilidad de fracasar. Estamos aplicando a estos chicos las estrategias pedagógicas adecuadas. Los horarios, la grilla horaria, la estructura curricular son las más adecuadas. Ahora estamos cuestionando también los factores escolares. Y creo que ambas cosas son ciertas. Hay que resolver las condiciones sociales del aprendizaje y al mismo tiempo hay que mirar bien, con ojo crítico, aquellas dimensiones que tienen que ver con el propio funcionamiento del sistema escolar que también contribuyen a reproducir desigualdades. Por eso la escuela está bajo sospecha ahora. Bueno, aquí es donde viene, como te digo, sobre este consenso general de que los chicos obtienen diplomas pero los conocimientos que son extremadamente diversos, diferentes, digamos, vienen las explicaciones. Por eso tu pregunta sobre la teoría de la decadencia es una de las grandes explicaciones. Como que ha habido un deterioro. Que no solamente en la Argentina esta teoría del todo pasado fue mejor es generalizada que antes éramos una de las cinco potencias del mundo y hoy somos de los últimos. Está esta fantasía que antes esto era un paraíso y que bueno, hubo en el pecado original. En vez de ir al cielo, el cielo lo tenemos, la utopía la tenemos en el pasado. Esta misión de las cosas que la escuela de antes era mejor que la de ahora supone una estrategia política. Una estrategia que yo la llamo técnicamente restauradora. Hay que volver a las normales de antes. Hay que volver al sistema disciplinario. Al bachillerato de antes. A la formación docente de antes. O sea, las soluciones las tenemos en el pasado. En el fondo, esta pregunta que alude a la decadencia educativa ¿es una pregunta conservadora? La que conservadora diría yo no quiero... Le voy a poner reaccionaria que es más técnico. No podría llamarle, como diría... Ay, el otro sinónimo que es más duro, ahora no me sale. Digo, sí, es reaccionaria y este es dura, digamos. La dura es esta, pero podríamos llamarla técnicamente restauradora. No estamos conformes con el sistema actual de formación docente. No estamos conformes con las metodologías, con las técnicas que se utilizan los maestros para alfabetizar a los chicos. Hay que volver a las viejas técnicas, las viejas didácticas y la enseñanza de la lengua que antes funcionaban y ahora no. Entonces hay que volver a lo primigenio, a lo puro que existía en el pasado. Ellos tienen la... Las soluciones las tienen en el pasado. Esta gente, digamos, mira, la utopía la tiene en el pasado. Hay otra explicación que es ya una explicación más economicista que te dicen bueno, el problema no funciona en la escuela. ¿Por qué? Porque el Estado es estructuralmente un mal administrador de recursos humanos, de recursos en general. Es estructuralmente... no es la lógica más adecuada para garantizar calidad. Hay que introducir en el sistema escolar la lógica de la competencia, el mercado. Lo natural es el mercado y el Estado artificial. El Estado es estructuralmente mal administrador. Por eso no nos debe sorprender que los chicos no aprendan. Todos estos problemas que tenemos en la escuela se explican por el peso que tiene el Estado, porque es una educación de Estado. Entonces hay que desestatizar, hay que desburocratizar, hay que introducir dosis de competencia en el interior del sistema escolar, constituir el sistema escolar en un cuasimercado. Algunos van a, ya al extremo, decir, bueno, ya se acabó la educación pública y cada uno compre la educación en el mercado, hay toda educación privada y a los pobres, pobres, que bueno, le damos una beca. Esto de decir que hay que volver a las normales de antes, a los maestros de antes, es una fantasía. Es sociológicamente imposible volver al pasado. En el bachillerato de antes no se puede volver el bachillerato de antes, porque lo único que tiene de igual el bachillerato de antes, el que hice yo, el bachillerato de hoy, es la palabra bachillerato, nada más, el nombre, no tiene nada que ver el bachillerato que yo hice con el bachillerato actual. No es lo mismo un bachillerato que un título de bachillerato que solamente alcanzamos entre 13 y 15% de los chicos de 13 a 17 años, que es una cosa que hoy en día es un título que lo tiene casi 70% de los chicos entre 25 y 30 años tienen bachillerato. Dentro de poco todo el mundo va a tener bachillerato como todo el mundo tiene primaria completa. Si todo el mundo lo tiene, es otra cosa, ya no vale lo mismo, porque no existe el bachillerato como una esencia, es una relación, depende de su valor de escasez, digamos, o sea, es uno de los dilemas que tenemos. No es fácil producir igualdad en el sistema escolar, porque la lógica misma del título lleva a la distinción, cuando todo el mundo tiene bachillerato hay que tener licenciatura, cuando muchos tienen licenciatura tienen que tener la maestría, cuando todos tienen maestría el otro tiene doctorado, cuando todos tienen doctorado, muchos tienen doctorado, viene el postdoctorado, después vender el postdoctorado, o sea, hay una lógica de la distinción, es un bien relacional el sistema educativo, entonces por eso hay que ser realista cuando uno cree que con la educación vamos a construir una sociedad más justa, para mí en gran parte es una fantasía, hay que establecer pisos comunes, que todo el mundo sepa leer y escribir al finalizar la educación con este básico, que posea cierto conocimiento de cálculo, de lógica, pero eso no quiere decir que vamos a construir la igualdad, vamos a levantar los pisos, no más. Pero es lo mismo que cuando todo el mundo tiene bicicleta algunos tienen auto, como todos tienen auto uno va a tener helicóptero y así, y vamos al jet privado, o sea, es una lógica de la distinción del sistema escolar, no es fácil construir sociedad igualitaria desde la escuela, porque la lógica misma del producto escolar es desigual. Ahora viene seguramente en poco tiempo la campaña electoral y estamos acostumbrados a escuchar a muchos dirigentes, dirigentes políticos de un lado, de otro, de la derecha, al centro, a la izquierda, afirmar que la solución de todos los problemas argentinos está en la educación. ¿Crees realmente que esto es así? Sí, es otro problema que tenemos, porque la educación aparece como la solución a todos los problemas, es como con la democracia, cuando en el 83 que Alfonsín decía que es una democracia se vive, se come, se cura. Con la democracia convivimos sin matarnos, digamos. Es un arreglo institucional para dirimir ciertas diferencias en la lucha por el poder del Estado, por nada más. No se come con la democracia, no se cura con la democracia. Con la escuela también, tenemos esta creencia que la escuela es la madre de las soluciones de los problemas nacionales. Con más educación va a crecer la economía, la vamos a distribuir mejor, todo el mundo estará más sano, van a dividir los dirigentes de tránsito, porque si la escuela enseña las reglas de tránsito también va a bajar la corrupción porque hacemos educación moral, le vamos a enseñar a las nuevas generaciones a no robar, no usar recursos públicos para fines privados. Es la solución para todos. Esto tiene unas consecuencias graves para el sistema. Primero que nos halaga a nosotros y es una estrategia electoral. Ahora que comienza la previa del 23, vamos a empezar a escuchar esto. Todo el mundo, como tú dices, va a decir la educación, la educación, la educación es lo más importante para mí. No es así. Esta creencia, ojo, tiene un efecto que recarga el programa escolar de un montón de contenidos. Hay que enseñar todo. Hay que enseñar no solamente las 10, 15 materias, disciplinas tradicionales, sino que ahora hay que estudiar la educación para, como le dice un suizo, educación para la ciudadanía, educación para... Aparte que tiene historia, tiene ciencias sociales, hay que crear... Se crea otro espacio que se llama educación para la ciudadanía. Yo me pregunto ¿y qué hace el de historia? ¿y qué enseña el de ciencias sociales? Hay que tener educación para la buena alimentación. Tienes biología, tienes ciencias naturales. Pero no, ahora educación para la salud, educación para la buena alimentación, educación para el tránsito, para prevención de las enfermedades, de un montón de enfermedades. El currículum se recarga. ¿Y qué es lo que pasa después? El sistema educativo, que era la solución a todos los problemas, cuando se escolariza la sociedad y se observa que los problemas existen, porque en Europa vos tenés tasas de escolarización mucho más elevadas que las que tenemos en América Latina, y sin embargo hay desempleo, la desigualdad crece, la delincuencia crece. Entonces no es que decida que la escuela iba a resolver los problemas, entonces viene después la decepción. Esto a su vez es un factor, esta desfase entre las expectativas y las realizaciones del sistema educativo contribuye a aumentar las sospechas sobre la escuela. Después viene la escuela culpable de todo. La escuela salvadora se transforma después en la escuela culpable, con lo cual digo, contribuye a alimentar esta sensación de insatisfacción, de que la escuela no cumple con sus promesas, porque tampoco podemos prometer tanto, digo, entonces tendríamos que no ser cómplices nosotros, porque a veces nos sentimos halagados cuando los políticos nos dicen eso, que somos lo más importante de la sociedad. La sociedad del futuro depende de la educación del presente. Mentira. Claro, nos halaga, nos halaga, pero hay que entender lo que lo dicen los políticos por alguna razón, porque en Argentina somos más de un millón de adultos docentes que votamos y sumarle a los cónyuges, los hijos, los tiernos, los suegros, los padres, es una cantera electoral impresionante. No es por casualidad que todo dice, no, la educación, la educación, porque rinde electoralmente. El desempleo lo resolvamos como educación, desarrollando las capacidades productivas, la ampliabilidad, como dicen, entonces no hay que hacer ni política económica, ni política laboral, ni política social, porque todo se resuelve con una educación. No, es una trampa, esto es una trampa, pero es una trampa que tiene consecuencias. Primero recarga el currículum escolar y esto después nos hace perder de vista cuáles son los objetivos esenciales de la escuela. ¿Qué es lo que sí puede hacer la escuela? ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a la escuela? ¿Qué es lo que la escuela puede hacer mejor que cualquier otro tipo de institución social? Muchas ofienes lo pueden cumplir mejor otras instituciones, los sistemas masivos de comunicación, la publicidad capitalista, tiene más capacidad de influir sobre los hábitos alimenticios de los chicos que la que el papá, la mamá y la señorita de cuarto, quinto y sexto. De la publicidad capitalista lo lleva el chico al kiosco y yo como abuelo, como padre, fracasé, yo lo quiero llevar a la verdulería, no puedo, tiene más capacidad de seducción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que cargar yo el currículo escolar para pedirle a la señorita y al maestro, al profesor, que desarrollen hábitos alimenticios sanos a los chicos? Vamos a perder. Entonces eso, hagámoslo regulando la publicidad capitalista de estos productos dulces que ni siquiera sabemos que comen los chicos, tinturas, productos químicos, todo artificial, que seguramente tiene consecuencias nocivas para la salud de los chicos. Pero eso no se lo recargo a la escuela, hago otra estrategia, digamos. Es lo mismo que la educación para la salud, un montón, la educación moral, la distinción entre el bien y el mal. Eso toda la sociedad enseña valores, no es un monopolio de la escuela, los padres de familia pueden enseñar valores. Como dijo Mujica, el expresidente de Uruguay, dice, mi papá a mí me enseñó a no mentir, a ser responsable, a ser solidario. A mí también. No sé si lo aprendí, pero mi papá me lo podía, me lo pudo, me lo podía enseñar siendo un hombre que tenía solo tres años de primaria. Pero él no me podía enseñar ni a dividir, ni a leer, ni a escribir. Porque ni que era un porcentaje, ni que era el concepto de probabilidad. Por eso no me lo podía objetivamente enseñar. Ni siquiera un matrimonio de ingeniero le puede enseñar matemática a sus hijos. Pero primero tiene que tener tiempo para enseñar. Segundo debe tener didáctica de la matemática. No es que cualquiera enseñe matemática, basta saber matemática. O sea, hay ciertas cosas que son valiosas para la felicidad de los chicos y el desarrollo de la sociedad que solo la escuela puede hacer. Eso tiene que ver con el conocimiento que yo llamo conocimiento poderoso. El conocimiento complejo que da poder a quien lo posee. Eso sí lo puede hacer la escuela. Ahí, para mí, debería ser el foco de todo el esfuerzo de la inversión educativa. En realidad, estas preguntas o estas presuntas certezas de que la educación de antes solucionaba mejor los problemas del país, ¿tiene que ver con los mismos problemas o en realidad lo que hay ahora se quieren aplicar viejas recetas a problemas nueva generación? Sí, ellos creen que los problemas son los mismos. Incluso hay grandes intelectuales, no te lo voy a citar acá. Pero, te voy a dar como ejemplo esto. ¿Cómo antes la escuela podía enseñarle a los pobres? Les enseñaba a leer y escribir. ¿Y dónde lo podemos enseñar a los pobres a leer y escribir? Como si la pobreza de hace 70 años, la pobreza de los inmigrantes, la pobreza de los inmigrantes internos, de los inmigrantes externos que tuvimos en Argentina, fuera la misma que la pobreza de hoy. Es otro caso de sustancialismo. La pobreza de hace 60, yo conocí la pobreza de Gran Buenos Aires desde la década del 60. Te puedo decir, viví en una Villa Miseria, en una experiencia que tuvimos de desarrollo de comunidades. La volví a visitar ahora, la conocí por afuera, no quería entrar. Ahora pude entrar a acercarme un poquito acá, Villa Tranquila. No tiene nada que ver la pobreza que yo viví en aquel momento de los 60 con la pobreza de hoy. Lo único que tiene igual es la palabra, ahí tenía otra vez, igual que con el bachillerato. Los problemas de la pobreza de hoy no tienen nada que ver con la pobreza de aquellos primeros inmigrantes que venían, en esa villa venían del Paraguay, de Corrientes, una colonia guaraní, digamos aquí, de lenguaje, de cultura guaraní. No, no, no. Las características socioculturales, ético-morales, nada que ver de un campesino que recién llegaba a Buenos Aires no tiene nada que ver con los hijos y nietos de gente que ha nacido en la villa. No había droga. O sea, decir que antes la escuela podía con la pobreza y ahora no puede con la pobreza es porque no tiene idea de lo que es la pobreza o tiene idea simplota esquemática de la pobreza como algo permanente, estático. Ustedes dicen, los problemas siempre son los mismos. No son los mismos los problemas. Por eso digo, hay que hacer un esfuerzo por entender la especificidad, la particularidad de los desafíos y los problemas que tiene que resolver la escuela de hoy. Y para eso no hay receta del pasado. Tenemos que hacer un doble esfuerzo de entender esos problemas y desarrollar nuevas estrategias de intervención. Entonces, por eso esta fantasía de que la solución está al pasado es pereza intelectual. No es peligro político porque es imposible. Te digo, no se puede volver al bachillerato. No se puede volver al bachillerato de hace 70 años porque no había ni adolescente en aquella época. Ahora tenemos adolescentes que es una clase de edad nueva. O sea, políticamente no es peligrosa. Simplemente que nos desvía, nos entretiene con una cuestión y nos evita concentrarnos en definir estos nuevos problemas. Hay algo que a mí me llama la atención y que por ahí se puede trazar hasta un paralelismo con el fútbol. Esto de que la educación y el fútbol es uno quizás de los pocos temas en que todos los argentinos nos sentimos autorizados para opinar y hablar. ¿Lo percibís de esa manera? Quizás suceda más la educación porque todos fuimos a la escuela. Pues no es un objeto extraño para nadie. Todo el mundo tiene por lo menos, todo adulto tiene por lo menos unos 7, 5, 12 años de experiencia escolar. Intensa. ¿Qué me van a hablar de amor? Como decía el tango, ¿no? ¿Qué me van a hablar de escuela, de educación? Si yo la conozco de chiquito que conozco la escuela. Conocemos más de la escuela que del fútbol porque del fútbol la vemos por televisión. Pero la escuela la hemos vivido. ¿Qué me van a hablar de cómo un maestro que es un buen maestro? Yo he vivido la escuela. Primero, aclaro, todo en una democracia todo el mundo tiene derecho a hablar. Ahora, la autoridad para hablar es otra cosa. El derecho a hablar tenemos todos, menos mal que todos podemos hablar, podemos opinar sobre la educación. además creo que también yo creo que la educación debería dejar de ser un tema exclusivo de especialista, de sindicalista, de gente de los ministerios de educación. Tendría que interesar a todo el mundo en la escuela. Bueno, pero ahí es que donde cumple una institución académica como la UNIPE debería tener toda una política de... Tendrían donde tenemos que tener la capacidad de influir con nuestras investigaciones, con nuestros trabajos científicos, no solamente en el campo intelectual, no escribir solo para colegas, sino tener la capacidad de hacer extensión, como se llamaba antes, era la función de extensión esa, de llegar a otros públicos, a un lector, a un público ampliado, no el público restringido de los... Tendría influir sobre la especie del sentido común, porque el sentido común tiene una historia. Algunos dicen que las viejas teorías son el sentido común, las viejas teorías del pasado son el sentido común del presente. De algún lado surge el sentido común. Bueno, creo que uno de grandes desafíos, hay una lucha, porque obviamente esto que estamos haciendo acá, nosotros estamos formando parte de la lucha que hay por definir cuál es el problema de la educação contemporânea. No es que se impone solo el problema, hay una lucha por construir el problema, están aquellos que creen en esta cuestión de la sustancia, de que el pastor pasa a lo mejor, la teoría de la decadencia, que generalmente recurre cuando le preguntan por qué, son los valores, y ellos dicen que las conductas de las personas obedecen a los valores. Ya no hay el valor del esfuerzo, ya no existe, la vocación, ya la gente no tiene vocación, ya no va, son los valores, los que han cambiado los valores, ya no hay valores, como te dicen, lo que pasa es que hay otros valores, además que los valores, el valor del esfuerzo, por ejemplo, y si a los 22 no le gusta, no le interesa el esfuerzo, o sea, es un valor en decadencia, ¿no es cierto? no hay que preguntarse qué es lo primero, el valor, o hay que preguntarse cuáles son las condiciones sociales y materiales que generan ciertos valores, porque yo me esforzaba y la generación mía se esforzaba en la escuela y estábamos dispuestos a seguir la consigna que nos daban nuestros mayores que te decían estudiar esto que te va a servir para el futuro, aunque para mí no me sirvió para nada, en ese momento, y yo estaba convencido de que había un futuro, que si yo me esforzaba, ese esfuerzo iba a tener un rendimiento en el futuro y de hecho hubo un rendimiento, a mí me dio mucho rendimiento, hoy en día te dicen que los sectores populares que no saben qué van a comer mañana, vos crees que ellos crean en el futuro, que tengan la cabeza puesta en el futuro, ¿qué futuro? si no hay futuro, incluso ya, incluso en las sociedades, no solamente en los sectores populares, por la suma de materiales, el pobre se les achica al horizonte, vive el presente, vive al día, este vive al día, y sí, vive al día porque materialmente vive, no es porque hay que señarle el valor del futuro, pensar en el futuro, no, eso es un voluntarismo, los valores dependen de las condiciones materiales de vida, esto es lo que la teoría del valor no percibe, entonces esto es parte de la lucha, explicar que los valores que tenemos en la sociedad, que el valor del ahorro, obviamente ahorra el que tiene plata, el que tiene un ingreso, el que le sobra, el que tiene más ingreso que necesita para satisfacer sus necesidades básicas, no es porque tiene el valor del ahorro, entonces hay que enseñar a los pobres el valor del ahorro, eso te dirían ellos, sí, hay que enseñar el valor del ahorro porque estos pobres son pobres porque no tienen valores, ¿te das cuenta? Entonces, revela la cosa, porque son pobres, no tienen ciertos valores, porque no están en condiciones materiales de plantearse el valor del ahorro, ni siquiera pueden pensar qué es el ahorro, qué es hoy en día en condiciones inflacionales, ¿qué es el futuro hoy en día no solamente para los pobres, para los jóvenes de hoy? Nosotros teníamos futuro, los que fuimos jóvenes en los 60 teníamos un futuro en ese momento, porque todos queríamos que la sociedad se desarrollaba, en la posguerra hubo un crecimiento económico impresionante, en Argentina hubo el proceso de sustitución de importaciones, urbanización, crecía el sistema educativo, los universitarios ingresamos inmediatamente al mercado de trabajo, aún teniendo títulos blandos, títulos de sociólogo, como tenía yo, todos mis compañeros inmediatamente se insertaban, pegaban un acceso social importante, entonces el futuro era esplendoroso, digamos, hoy el futuro es guerra, hoy se está hablando de catástrofes nucleares, catástrofes ecológicas, desempleo generalizado, enfermedades, pandemia, la verdad que el futuro es medio aterrador, entonces vivamos el presente, entonces no hay una disposición a invertir para el futuro, hacer un esfuerzo hoy para un beneficio mayor desplazado en el futuro, eso les cuesta incluso a los chicos de ciertos sectores sociales medio altos, por eso esta idea de vivamos, como decía una vieja canción allá por los 70, cuando era chico, adolescente, por cuatro días locos vivamos a vivir, por cuatro días locos te tenés que divertir, entonces vamos al placer inmediato, no podemos postergar el placer, no, no, mirá que si, ahorrá, ahora no compré caramelo, pero dentro de 10 años va a tener la bicicleta, obviamente que la bicicleta es mejor que los caramelos, pero tenés que tener cierta garantía que esa bicicleta está ahí esperándote, hoy en día quién te garantiza el futuro, bueno, vivamos hoy, vamos con la droga, satisfacción, todo hoy, cosa que pasaba también por ejemplo en Estados Unidos con los jóvenes en la década del 60 con la guerra de Vietnam, yo los veía, ellos, droga, sexo y rock and roll, salían del fin de semana del campus universitario donde estuve 15 días a reventar la noche, todo, droga, trago, yo venía de Mendoza estudiante, tomamos vino toda la semana, nosotros ya no teníamos alcohol durante la semana dentro del campus, entonces le pregunto, a mi compañero que tenía una habitación, y me dicen, mira, yo tengo 18 años, me pueden llamar para irme a Vietnam, tengo que vivir la vida ahora, lo mismo les pasaba a los chicos que están en el mundo de la droga en Bogotá, está estudiado por los antropólogos, ellos no tienen futuro, saben que su vida va a ser muy corta, aunque la probabilidad de sobrevivencia es muy baja, entonces tienen que vivir intensamente el presente, lo único que existe es el presente, esto también atenta contra la escuela, porque la escuela, el aprendizaje supone un esfuerzo, supone un sacrificio, y nadie hace un esfuerzo si no tiene en vista un beneficio mayor, una tasa de interés, nadie ahorra si no hay un interés, objetivamente, entonces esto también dificulta la tarea de la escuela, esta idea del achatamiento del tiempo, el tiempo antes tripartito, había un pasado que era la perdición, el presente, la redención, el futuro, la salvación, eso viene de la teología cristiana, que después se tradujo en términos positivistas, el pasado, la ignorancia, el presente, la investigación, el futuro, la verdad, y el marxismo era, qué sé yo, la explotación, la revolución y la felicidad eterna en el futuro, esta cosa tripartita que viene del pecado original, se acabó, va, se acabó, se tiende todo a concentrar en el presente, esto dificulta la tarea de todos los que hacemos en la educación. Hace un rato mencionaste la necesidad de generar nuevas estrategias educativas, pedagógicas, para nuevos problemas. Y me vino a la memoria un comentario que hace unos días me hizo una docente que me decía que ella se auto percibía como innovadora y trataba de generar en su aula cambios, rupturas, pero el principal obstáculo que encontraba era la propia comunidad de padres que iba y le decía pero no, esto a mí no me lo enseñó enseñaron así, esto no se hace de esta manera y la desautorizaban. Sí, es otra manifestación de esta ideología sustancialista del pasado, todo tiempo pasado fue mejor. Sí, es un obstáculo para las innovaciones. Generalmente las élites hoy en día de los ministerios de educación provinciales por ejemplo hay mucha conciencia de que hay que cambiar el modo de hacer las cosas, los sistemas de promoción, los sistemas de evaluación, la división del currículum de un montón de materia que hay que integrar, todo esto está en la onda de los tiempos, incluso atraviesa los dos grandes polos políticos, centro-derecha, centro-izquierda, cuando uno va a hablar de las cosas, independientemente si son técnicos que trabajan para la posición o para el gobierno, más o menos hay ya un paradigma nuevo, pero se encuentran muchas de estas reformas que se están intentando implementar en las provincias, muchas veces se encuentran con esta cultura que está anclada todavía en el pasado, entonces es cierto que creo que en Río Negro también querían quitar la evaluación de 1 a 10, ¿cómo? ¿es parado? ¿es evaluación de 1 a 10? ¿ah, no van a sacar la nota cuantitativa? bueno, se olvidan que toda cosa, otra de las características de este pensamiento restaurador es que se olvidan que las cosas tienen un origen, se naturalizan las cosas, como la familia es un papá, una mamá, dos sexos, ¿no es cierto? hombre, mujer, bajo el mismo techo, eso es la familia, no, eso tiene un origen histórico, se naturalizan las instituciones, ¿la escuela, cómo? ¿la escuela es primero, segundo, tercero, los chicos hay que juntarlo por edad, es así, no fue siempre así, de hecho hay lugares donde no es así, está la escuela multigrada, pero digamos, la escuela graduada se naturaliza, la evaluación de 1 a 10 se naturaliza, no puede ser de otra manera, ¿cómo? ¿cómo? ¿que ahora no lo van a poner? no, ahora se llevan siete materias y pasan de año y no repiten, la repetición es un invento que tiene dos siglos, un siglo, no sé cuánto, no soy un experto en la historia de la educación, pero eso depende, tiene un origen, cuando uno se da cuenta que estas instituciones tienen un origen, que entonces no son naturales, si tuvieron otro origen pueden tener un final, todas estas son debates de luchas, campañas, digamos, objetos de lucha en la sociedad para cambiar, mira, si hay una verdad en sociología, Diego, es que hay una lucha por imponer la verdad al mundo social, la verdad no se impone sola, no se impone por sus características, intrínsecas, sino porque hay que imponerlas de estas verdades, es el resultado de una dialéctica, de una lucha, esto forma parte de la lucha para imponer la verdad acerca de las cosas de la educación, en eso intervenimos los universitarios, la UNIPE, los intelectuales, los investigadores, los periodistas, todo el mundo, y hay que darle a esta lucha. algunos de los que argumentan que la educación de antes era mejor utilizan para fundamentarlo los rankings educativos, y por ahí señalan, bueno, Argentina antes en su región estaba mejor posicionada que otros países y ahora es a la inversa, ¿lo crees un argumento válido para poder sostener que la educación de antes era mejor? Han habido tantas variaciones en los rankings que yo sospecho. ¿Te acuerdas que antes era Finlandia, Finlandia, Finlandia primera, primera, parece como el campeonato del mundo este. En un año, hace pocos años Italia ganó el campeonato mundial y ahora ni siquiera entra a la... Si vamos a los rankings va a haber una extrema movilidad, pero eso no quiere decir que las cosas realmente se muevan con esa velocidad. No, no, yo creo que los rankings en esto, si te... una cosa tan dura, tan pesada como es el promedio de aprendizaje de la matemática puede variar, además por las mismas tecnologías que se emplean. Ahora está Singapur, no sé qué... Cada año en PISA aparece un ranking nuevo. ¿Qué quiere decir que se vino abajo? Finlandia ahora entró en crisis, porque ya no es primera, salió quinta. Lo mismo a crítica podemos hacer de Finlandia. ¿Qué le pasó? Cayó el nivel de educación, el nivel de la calidad de educación en Finlandia. Eso no está más. Yo no caería en estas cosas, en el ranking, en las clasificaciones. Esta manía de las clasificatorias, jerarquizadoras, es una especie de evaluacionitis increíble, porque si las cosas se hicieran seriamente, no creo que hubieran tantas variaciones, porque el índice o el promedio de aprendizaje de la matemática a los 15 años no puede cambiar tan rápido de un año a otro. Hay algo que está en la técnica, está en la técnica, porque es un indicador muy duro. La inflación te varía mes a mes, el poder adquisitivo del salario varía de mes a mes, pero el promedio de matemática no puede variar de año a año. Acá en la Argentina, no acuerdan los primeros intentos de evaluación, los mismos ministerios de educación dibujaban las devaluaciones para mostrar los progresos. ¿Cómo lo voy a creer yo, ministro de educación, que de un año para otro levantó el promedio de matemática a los 15 años? ¿Y qué pasa a los 14 años antes? Son sospechosos. Cuando hay movimientos así, cambios de ranking muy en corto plazo, yo sospecho del método. No, no, yo a eso no le doy a ninguna entidad. No, para nada. Emilio, ¿qué es para vos una educación de calidad? Esa es parte también de la lucha. Esa es parte de la lucha por el sentido. Para mí, en este momento, esquematizando mucho, hay un pueblo de centro-derecha y un pueblo de centro-izquierda. Los de centro-derecha han abrazado la causa del economicismo. Para ellos, una educación de calidad es una educación que desarrolla el capital humano. Considera a seres humanos un capital. Es terrible, es lamentable esto. En vez de formar personas, no, la persona se convierte en capital humano, un insumo que entra en el proceso productivo, una materia prima. Ellos te van a evaluar a la medida que el producto del sistema educativo es empleable o no. Pero para otros, esto puede ser lamentable. Depende cuál es el sentido que le asignamos a la escuela, cuál es el sentido dominante. Yo tiendo a pensar, bueno, ves, te están desde el polo centro-izquierda, te van a decir, no, la ciudadanía crítica, la conciencia crítica, hay que desarrollar la conciencia crítica. Pero muchas veces son discursos esto. Bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué quiere decir desarrollar la conciencia crítica? La creatividad de la conciencia crítica. En nuestras encuestas de docentes que hicimos en varios países de América Latina cuando yo estaba en la UNESCO, en un programa internacional comparativo que llamamos de profesionalización docente, le preguntamos a los encuestados que eran las muestras representativas nacionales, ¿cuál cree usted que deben ser los fines prioritarios de la educación? Y le hacemos una lista de lo que normalmente se dice, desarrollar fuerza de trabajo, desarrollar valores morales, desde la conciencia crítica y la creatividad, la construcción de sociedades más igualitarias, eran seis o siete de las que más comúnmente se... ¿Cuáles cree usted que son las...? En primer lugar que no hay consenso. Había en todo caso una concentración de los países de América Latina en una finalidad, la creatividad y la conciencia crítica. Ahora, eso es una frase nada más. Habría que haberlo acompañado de un estudio más cualitativo. Es decir, yo preguntaría eso en un pequeño taller, ¿no es cierto? Seguramente va a salir la creatividad y la... Bueno, ¿ahora qué entienden? ¿Qué entendemos? ¿Qué quiere decir la creatividad y la conciencia crítica? Y ahí viene el desparrama, ¿no? El desparrama que no sabemos bien qué quiere decir. Transmitir conocimientos, actualizados, relevantes. Era un objetivo que la mitad de los que decían la conciencia crítica ponían el transmitir conocimientos, actualizados y relevantes. Le puse esos dos adjetivos a propósito, no conocimientos inútiles. Y sin embargo, eso no tiene sex appeal, la creatividad. Entonces, ahí, por ejemplo, hay unas cuestiones que hay que volver a revisar. Porque más allá de lo que dice el currículum, lo importante es lo que piensa el maestro. Porque el currículum se encarla en el maestro, en las prácticas, en el aula. Si el maestro cree que lo importante es desarrollar valores morales, el tipo le va a dar énfasis a los valores morales, no a las reglas de tren, ni a las promovilidades, ni a las ciencias naturales, ¿entiendes? hay que ver qué es lo que entiende el maestro, cuál es el sentido. Y eso habría que entender que es un objeto también de un debate. No basta la ley de educación. En la ley de educación están los fines, hay un montón de fines, todos políticamente correctos. Pero luego, en lo concreto, ¿cómo se traducen estos fines? Entonces, hay una lucha por definir los fines. Entonces, esto es lo que debería, hay una lucha por definir lo que es un sistema educativo de calidad. Esto, uno puede decir, no, un sistema educativo de calidad es un lugar donde, es un sistema que le garantiza a los chicos la realización ¿no es cierto? Los chicos se sienten bien, están contenidos, tienen derecho a la expresión, derecho a participación. Y otro viene y te dice, ¿y de la matemática? ¿Qué pasa? Porque uno puede una escuela muy central en el derecho de los chicos, respetuoso sobre los derechos de los chicos, de las chicas, de las diferencias, no discriminan, no castigan, nada, pero, y enseña. En otro enseñan, pero al mismo tiempo hay sistemas disciplinarios a veces que atentan contra los derechos de los chicos. Entonces, es muy difícil, es un objeto muy difícil de evaluar, porque es multidimensional, no tiene una sola finalidad, tiene muchas finalidades. Entonces, por eso yo me opongo a los rankings. Entonces, los rankings lo hacen en función del promedio de lengua y matemática. Bueno, eso es todo. Es muy difícil, es muy difícil responder a tu pregunta, ¿no? Y ahí es donde intervienen ya los intereses, los intereses políticos, ¿no? Y a mí como sociólogo me interesa más bien ver qué opinan los grandes actores colectivos acerca de esto. ¿Cómo se hace? ¿Cuál estrategia emplean para imponer cierto fin en otros? ¿Cuál es la relación de fuerza que existe en la sociedad entre estos grandes actores por definir el sentido de la escuela? ¿O dejarlo flotando en el aire ahí? Hace mucho que estas cosas no las discutimos en Argentina, se discutieron en el momento de la ley. ¿Y después? Después cuando usted evalúa, fíjate, la evaluación es un momento... Ahí sí, ahí dice, bueno, vamos a evaluar lengua, matemática, ciencia natural. Y el ranking de las mejores escuelas vamos a ver en función del promedio de lengua y matemática. Ahí se acabó toda la conciencia crítica, los derechos del niño... ¿Te das cuenta? La evaluación es un instrumento para imponerle un sentido a la escuela. Porque esa evaluación luego produce rankings, produce una clasificación, produce una jerarquización entre las mejores, las regulares y las peores. El monopolio de la escuela y la gracia de la escuela está en su capacidad, en la capacidad que tiene de desarrollar conocimientos poderosos en las nuevas generaciones. Y en la escuela general básica lo primero, lo primero es la competencia expresiva. ¿Qué no es lengua y... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es lectoescritura? Es, yo le llamaría, en términos más genéricos, la capacidad de ponerle forma a tus ideas, fantasía, miedos, demandas, intereses, ponerle forma. Puede ser forma escrita, forma oral, a través del arte, a través de la imagen, a través de la pintura, a través de la cultura, a través de la gestualidad, ese tipo mímico, el mimo, que expresa emoción, el sentimiento, y idea, a través del cuerpo, sin palabras. O sea, hay muchas formas de expresión. Todo, ese paquete, yo le llamaría las competencias expresivas. Esto para mí es lo primero. Y lo segundo es el cálculo y la lógica. Con esas dos grandes herramientas, vos luego podés aprender física, química, la ciencia natural, entenderte a vos mismo, la vida. Si vos no tenés esas dos grandes competencias, mal podrás apropiarte de los otros campos disciplinarios o campos del conocimiento también complejos. Por eso son primeros y prioritarios para mí esos. Y además no son objetos, no deberían ser objetos de la señorita de lengua y de la señorita del profesor de matemática o al revés, de la señorita de matemática para que no me digan que estoy poniéndole género a las disciplinas. Siento que tendría que ser como se habla en la jerga de esta pedagogia, transversal a la escuela. El de física, el de matemática, tiene que desarrollar la competencia expresiva y el cálculo. Y el de historia también. Esto no es más, no es asunto de la lengua, ¿se entiende? Pero ahí está el foco. Ese tema todavía no está incorporado, me parece a mí, ni en la familia. Eso no quiere decir que no vamos a estudiar las otras disciplinas, pero es que al contrario, es una condición para el acceso a cualquier conocimiento. Y además, eso sí que son conocimientos poderosos, esos dos. porque la competencia expresiva hoy en día sirve para la reflexividad, eso que dicen en la conciencia crítica. ¿Con qué pensamos? ¿Con qué reflexionamos? Con palabras. Si un chico que maneja, sale de secundario con 600 palabras, tiene menos capacidad de pensar que aquel que sale con 2.000 palabras. Vos tenés más palabras, más capacidad de pensar, más capacidad de ver relaciones, de ver cosas complejas. Pensamos con palabras. No es que hagamos el curso de conciencia crítica. No, no, la conciencia crítica, si vos no tenés lenguaje, no tenés conciencia crítica. O sea, que ese primer objetivo de formar seres libres, autónomos, creativos, reflexivos, se hace con lenguajes. Y el cálculo también, es lo mismo, el cálculo. Además, uno dice las competencias laborales. La mayoría de los trabajos que se creen en la sociedad contemporánea requieren comunicación. Los vendedores de comercio, empleados de comercio. Vas a contratar a un empleado de comercio en una boutique que tenés. ¿A quién vas a elegir? ¿Qué competencias tiene que saber? Tiene que tener las competencias discursivas, tiene que entender las necesidades del cliente y debe tener capacidades para describir el producto que ella tiene, de persuadirla que de acuerdo a sus características, este es el zapato que a ella le conviene, bla, bla, bla. Tiene que saber hablar. Es laboral esto. Y para la política también es muy importante. En la democracia representativa nosotros no participamos directamente, participamos a través de nuestros representantes. Si tenemos un problema colectivo en el barrio, en la fábrica, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir a alguien que hable en nombre de los demás, ¿no es cierto? ¿A quién se elige normalmente? Aquel que puede expresar, que puede hablar. ¿Viste? Este dice lo que yo pienso pero yo no lo puedo decir. Este me representa. Es que generalmente los representantes son los lenguaraces. Y se les llama portavoces, es que es muy interesante. Entonces, si la escuela desarrollara más equitativamente esta capacidad, ampliaría la base de la democracia. O sea que también estaría cumpliendo con la ciudadanía crítica y contribuiría al fortalecimiento de nuestras pobres y frágiles democracias. Fragiles en todo el mundo, te voy a decir. Entonces, uno dice lengua, lengua. Si uno la consigue en este sentido amplio, ojo, sirve para la conciencia crítica, para el trabajo y para la ciudadanía. Por eso hay que poner un foco. En algún lugar hay que poner un foco, un norte. Cosa que yo creo que en los establecimientos no está claro. Está en la ley, quizás está en las políticas de este gobierno, si pone lengua. Pero habría que hacer trabajar más. ¿Qué quiere decir lengua? No es leer, escribir, no, no, es más que esto. Es ponerle forma. Porque con la lengua vos haces cosas. Con la lengua podés enamorar, engañar, podés causar dolor. ¿Viste? Dice que tiene lengua filosa que te corta en pedacitos con la lengua, te pueden destruir con la lengua. O te pueden curar, la lengua cura también, te puedes consolar, te puedes calmar. Es poderosísimo la lengua, el lenguaje en este sentido amplio. Es más que lectoescritura. Por eso a veces la didáctica, a mí me hay un empobrecimiento a veces en el campo pedagógico que a veces me pone nervioso. Tratemos de usar sinónimo. No es lectoescritura, competencia expresiva, capacidad de ponerle forma a nuestras emociones, sensaciones, sentimientos, necesidades. Formas, como te digo, orales, con imágenes a través del cuerpo. Esto es lo más importante para mí. Eso debería estar en el corazón, junto con el tema del cálculo y la matemática. Y un chico que tiene, desarrolla en la educación básica estas dos grandes competencias, tiene, fíjate, le da contenido a otra frase muy bonita que se usa en los discursos que es que hay que enseñar a aprender. A veces lo he hecho yo en broma con mis amigos. Está bien, qué bonito. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué se come? Como es el chico. ¿Qué contenido le da más? ¿Qué quiere decir enseñar a aprender? Y empiece ya a inventar algo. Los intelectuales siempre inventamos, somos rápidos para dar. Pero yo le doy un contenido preciso. Si vos tenés esas dos grandes herramientas, vos tenés dos grandes herramientas para seguir aprendiendo toda la vida. Bueno, Emilio, la verdad, te agradezco muchísimo, te agradezco por tu tiempo, por tu sapiencia, por los conocimientos que compartiste con nosotros y seguramente en poco tiempo volveremos a verlo. Estamos en la lucha, Diego. Gracias a vos y a la UDIPE.